Atención tripulantes, AD2020, llegando a la esquina de Argentina, preparados para aterrizar y comenzar la fiesta. Atención tripulantes, AD2020, llegando a la esquina de Argentina, preparados para aterrizar y comenzar la fiesta. ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Universidad! ¡Maravilloso! ¡Estamos metiendo a la comparsa del año con las manos del programa! ¡Esta es una fiesta increíble! ¡Esto es lo que nos identifica los portantinos! ¡Aquí está la palabra! ¡Comparsa fundadora del Carnaval de Corte! ¡Esto es la fiesta! ¡Vostamos todos los potenciados con alegría!